Han transcurrido ya algunos meses desde que empezamos a rescatar a los perritos que se encontraban en la calle en condiciones difíciles. Han sido momentos muy duros, ya que a ellos los hemos encontrado en situaciones no tan buenas. Nos ha partido el corazón ver este tipo de situaciones, de cómo ellos lo estaban pasando en la calle. Pero Marlene, pero también nos han dado emociones porque han llegado acá a la casa hogar y aquí se han recuperado muy bien. Y sobre todo han recibido el afecto y el cariño que un perrito se merece. Porque por eso muchos lo llaman el mejor amigo del hombre. Exacto. Pues a medida que pasó el tiempo nosotros vamos obviamente experimentando más acerca de cuidados de las mascotitas, de cómo cuida la casa hogar. Y pues queremos ser sinceros, el cuidado de la casa hogar pues sí coge un tiempo de nuestro día a día. Obviamente nos ayudan ya sea mi esposo o sea esposo, esposa de Osvaldo pues a raíz de todo lo que nosotros hemos ido experimentando con los perritos de la calle. Pues nosotros hemos tomado una decisión y pues creemos que es la mejor decisión que podemos tomar en estas circunstancias. Creemos que para nosotros cuidar a un perrito, darle una oportunidad traiéndole de la calle para nosotros es una satisfacción muy grande. Y todo el tiempo que nosotros brindamos a ellos, les brindamos es con mucho amor y con mucha satisfacción ya que al ver a ellos contentos, jugando, ellos dándonos cariñito. Eso a nosotros nos llena mucho de alegría porque como dijo Osvaldo, aparte de las tristezas que nosotros tenemos a ellos al verlos tan vulnerables en la calle, tan solos. Pues pues también nos dan mucha alegría porque cuando ellos están aquí en la casa hogar, corretean, nos dan mucho cariñito. Pues eso a nosotros nos llena a nosotros mucho el corazón. Por eso, por eso Marlene, me cansé, nos cansamos, sí, porque nos cansamos de esta situación de ver tanto animalito en la calle desprotegidos. Y a raíz de esto Marlene y yo decidimos implementar un plan más de apoyo a los perritos de la calle y Marlene lo ha denominado plan 24-7. En qué consiste este plan es en estar más tiempo disponible para ellos cuando ellos nos requieran. Por eso estamos reagendando nuestras actividades con Marlene porque también tenemos nuestros nuestros trabajos y vamos a disponer de más tiempo para ellos. Con mucho más esfuerzo, con mucho más esfuerzo, con mucho más amor, con muchas más ganas para brindarles a ellos mejor vida para ellos, para darles lo mejor a ellos, al mejor amigo del hombre. Así que cada día tenemos muchas más ganas y gracias a nuestros amigos que nos han estado apoyando siempre. No les nombro, pero son muchos que cada vez nos están dando comida, nos están dando medicina y gracias a ustedes que en sus comentarios, cada comentario que ustedes hacen, nos están dando aliento, que es lo más importante, Marlene, para continuar con esta labor en beneficio de nuestros animalitos. Pues sí, como Osvaldo mencionó, este plan 24-7 hemos tomado una buena decisión, creo que es la mejor. ¿En qué consiste? Osvaldo explicó ya un poco, pero les detallo más. Es de que nosotros vamos a coger, obviamente nosotros, Osvaldo y yo tenemos nuestro trabajo independiente, pero vamos a tomar más horas de ese trabajo para dedicar a los perritos. Y el 24-7 se trata de madrugada, de medianoche, si tenemos que salir a un rescate a la madrugada, vamos a salir a la madrugada, porque a veces hay perritos que están en malas situaciones, que se encuentran en madrugada que andan deambulando por las calles, porque en el día ellos tienen a veces temor de estar entre la sociedad, a lo mejor. Pues hemos venido haciendo esto con mucho esfuerzo. Osvaldo y yo estamos bien temprano aquí en la casa hogar, madrugamos, nos quedamos hasta bien tarde, hasta que ellos ya queden dormiditos. Pero sin embargo, nosotros vamos a poner mucho más esfuerzo, mucho más del que ya hemos puesto. Creemos que nosotros podemos dar mucho más ya que ellos lo merecen, porque ellos son unas criaturas tan hermosas, ya que ellos transmiten tanta dulzura, tanta emoción, alegría y por eso tomamos esta decisión. Por eso amigos, estamos con más ganas y con más esfuerzo para seguir adelante con esta iniciativa de apoyar a los animalitos que se encuentran en la calle, pero para llegar con este mensaje a todas las partes del mundo, para que ustedes también sean los colaboradores, para que también ayuden a ayudar a un animalito que se encuentra en la calle, brindándoles una acogida, adoptándoles, no comprando, adoptándoles y sobre todo nosotros aquí estamos con más ganas todavía porque ustedes en sus comentarios siempre nos están alentando a seguir con firmeza y con fuerza con esta iniciativa para ayudar a nuestros animalitos y en los próximos videos les estaremos contando muchas más novedades que van a ser por el bien de nuestros animalitos que los estamos rescatando y sacando de las calles en condiciones difíciles. Gracias por ser parte de esta hermosa familia.